Al final del año, cuando les entreguen sus boletas, todos van a tener su 10. Ahora sí, ya podemos dedicarnos a lo importante. Aquí todos los días hacemos cosas maravillosas. Si llegan tarde, se les van a perder. ¡Órale! ¡Vénganse! ¿Cuál es la anchura del director? ¿Este o este? Sergio, estabas a punto de lograr algo muy especial. Lo importante es que te sigan teniendo como maestro. Radical. Clasificada PG-13. Ahora en cines. Lucas. Sawi Morenoio Suptаете